Por fin, me estaba cansando de esperarte. Esto es una locura. No eres un guerrero, solo un cerdo asesino. Ese es el espíritu. ¡Vamos, Akai! Espere esto por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estarían vivos si hubieras llegado antes. Ya estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todos estarían vivos! ¡Si hubieras llegado antes! ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias un besito! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Todos estarían vivos si hubieras llegado antes. ¡Ya estoy aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Todos estarían vivos si hubieras llegado antes! ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias! ¡ CUTI托! ¡eee! ¡Suscríbete! ¡ialコpita! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ um, gotta' ¡Suscríbete! 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 Todos estarían vivos. ¡Si hubieras llegado antes! ¡Ya estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos estarían vivos si hubieras llegado antes! ¡Ya estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!